Bueno, estamos junto a Claudio Lozano, quien muy amablemente se acercó a conversar, a charlar en la mañana de la radio Hace muchos años que lo conocemos y lo entrevistamos a Claudio Y me parece que este es un año bisagra, ¿no? Por toda la conflictividad social que estamos viviendo Él me decía, fuera del aire, también al 2016 fue conflictivo Pero la realidad es que este año me parece que la gente dejó de tener paciencia, ¿no? No sé, le preguntamos a Claudio para que él nos diga cuál es su percepción Claudio, gracias por venir No, al contrario, gracias por la invitación Sí, yo lo que creo es que el gobierno de entrada, al comienzo del año, mostró su peor cara Una combinatoria entre ajuste y corrupción, compleja Sobre todo porque el gobierno ha intentado sostener una moralina anticorrupción que lo diferencia de la gestión anterior Y el comienzo del año fue un conjunto de aumentos tarifarios sobre luz, gas, agua, peajes, etc. Que en todos los casos indicaban una profundización en el deterioro de las condiciones de vida y del poder adquisitivo de la población Y en el marco de cuestiones realmente bochornosas como fue el intento del acuerdo del correo Y el negociado de la empresa aérea Mackear y Avianca, propiedad del grupo Macri Me parece que eso tuvo un impacto muy fuerte sobre el conjunto de la opinión pública Que ya venía castigada por lo que había sido un año de deterioro muy importante en las condiciones de vida Tuvimos 2016, caída del salario, caída de los planes sociales, caída de las jubilaciones Niveles de recesión realmente importantes en toda la economía argentina Situaciones de destrucción de empleo La verdad que no había una a favor Entonces en ese contexto iniciar el 2017 con nuevas medidas de ajuste Y además evidenciando niveles de corrupción que vinculaban al propio presidente con su propio grupo empresario familiar La verdad es que me parece que colmó un poquito la cuota de confianza o de expectativa que podría haber A eso se le agrega el tema de una provocación prácticamente Que se entiende desde la lógica de la política gubernamental Por la estrategia que el gobierno tiene, que de eso podemos hablar luego Pero que en términos sociales, en el contexto en el que estamos, es una provocación Decir que uno plantea una paritaria del 18% Cuando los salarios cayeron en promedio en torno a un 7% De acuerdo a la franja laboral que tomes más o menos para el año 2016 Se cayó en promedio en 7 puntos Decir que vas a plantear una paritaria del 18% Cuando la inflación ya en perspectiva no baja del 24% En realidad es un mensaje a los trabajadores diciéndoles Ustedes no solo perdieron en el 2016 sino que van a perder en el 2017 Y me parece que eso es lo que colmó la cuestión No hay voluntad Si había cierto consenso de bancarse el chubasco del 2016 Porque las circunstancias, digo, no porque yo lo comparta Pero digo, las circunstancias, la herencia, lo recibido, los desajustes, qué sé yo Bueno, pero en realidad la señal es El golpe al poder adquisitivo no es un golpe circunstancial Es un golpe que viene para quedarse Hay un intento muy claro de parte del gobierno De que la pauta de distribución de los ingresos Como condición del funcionamiento de la economía argentina Tiene que ser mayor desigualdad Y me parece que eso, en un país que tiene más del 30% de la población en situación de pobreza Uno de cada tres es pobre Eso es un dato sin sonar Produce el efecto que ha producido Que es miles y miles de personas moviéndose en las calles durante la semana pasada Miles y miles de personas Bueno, los cortes del día de ayer en todo el país Vos sabés que a mí me gusta hoy charlar con vos Porque además sos economista Y seguramente tenés una visión que te quiero preguntar en relación a ¿Qué dicen los economistas ortodoxos? El dinero siempre de algún lugar tiene que salir El dinero de algún lugar tiene que salir para pagar el gasto y el funcionamiento del Estado O el funcionamiento No vamos a decir gasto porque no siempre es gasto Muchas veces también es inversión y es contención y no es gasto Ahora, ¿por qué el gobierno dice que no le alcanza? Ahora, ¿sí alcanza, por ejemplo, para sacar retenciones a las mineras o al campo? ¿Sí alcanza, por ejemplo, para sacarle impuestos al champán? ¿Algunos productos de lujo? ¿Sí alcanza, por ejemplo, para dejar de cobrar ciertas importaciones? Como, por ejemplo, el sector de las computadoras O sea, y evitar cobrar impuestos a aduaneros O gastar 5 mil millones de dólares en subsidios a las petroleras Por ejemplo, digo... O a las mineras, claro Entonces, digo, no alcanza, por eso no alcanza Porque lo que vos relatás Lo que va definiendo es un orden de prioridades El tema no es no alcanza El tema es qué prioridades En términos de recaudación y de gasto tengo yo como Estado Y está claro que las cosas que se expresan cuestionando Son aquellas que quedaron afuera de las prioridades Entonces, el salario docente, la educación, la salud pública El problema social, la pobreza Y demás, eso es lo que quedó afuera de la prioridad gubernamental Entonces, claro, el gobierno pierde recaudación En función de favorecer el escenario de los negocios Cuando decide perder recaudación eliminando retenciones Que en realidad, en términos de política económica Es un disparate Si yo devalúo un 50% de la moneda ¿Cómo además quito retenciones? Digo, distinto sería No devalúo, quito retenciones Ahora, si yo devalúo un 50% Tengo que quitar retenciones también Entonces, digo, ese tipo de discusiones es Hay una decisión de perder recaudación Para favorecer determinado tipo de negocios en la Argentina Y hay una decisión de ordenar el gasto En función de determinados criterios Entonces, yo decido Que las petroleras o las gasíferas Tienen que cobrar en función No de los costos de producción local Sino en función del precio internacional Y por lo tanto, tengo que subsidiarlas Es más, si se les cae el precio internacional La subsidio más todavía Entonces, digo, son prioridades El problema acá son las prioridades Entonces, lo que tiene que tener en claro la gente Que cuando los que están cuestionando Son los que quedaron afuera De las prioridades En el ordenamiento de la estrategia del Estado Yo contaba el otro día Lo que había sucedido en Expo Agro Donde verdaderamente era un país Completamente distinto Al que se veía en algunos sectores Y el presidente, inclusive, victoriado En ese Expo Agro La gente aplaudiendo Y alentando al presidente Macri O sea, que no se ve en otros actos En otros sectores que hace el presidente Pero porque el problema es que hay una intervención estatal Que saca en algunos lugares y pone en otros Entonces, hay un proceso de redistribución de los ingresos Absolutamente regresivo Bueno, nosotros terminamos un estudio Sobre la cúpula empresarial En base a la información de la Bolsa Para los primeros nueve meses Del 2016 Y lo que te muestra ese estudio Es la contracara de La caída de los salarios La caída de los planes sociales El aumento de la pobreza La caída de las jubilaciones Del otro lado del mostrador Donde está la cúpula empresarial Dominante de la Argentina Conformada por El sector agrario, financiero, petrolero Y demás Ese sector Muestra un comportamiento distinto Entonces, por ejemplo El producto La riqueza que se genera en la Argentina Creció en los primeros nueve meses Un 34% Prácticamente En base a precios O sea, no hay crecimiento Incluso por debajo de los precios Ahora, las otras Las empresas Crecieron un 55% Es decir, duplican prácticamente El crecimiento del producto ¿Qué significa eso? Para entender El producto crece un 34% El año pasado Pero tenemos una inflación del 40% Con lo cual no se creció Se mantuvo Exacto Ahora, las grandes firmas Y los bancos Y las petroleras Y las gas Crecen Por encima del 55% O sea, prácticamente Duplican El crecimiento del producto ¿Qué significa esto? Aumentó la concentración Y cuando uno mira además El impacto Que produjo La devaluación Lo particular Del caso Es el espectacular Incremento De los rendimientos financieros ¿Quiénes son Los actores privilegiados En materia de ganancias? Los bancos Los bancos Por encima De los sectores productivos En segundo lugar Las propias Empresas productivas ¿Cómo ganan Gita? Fundamentalmente Por las diferencias De cambio O sea Al producirse El salto cambiario Los activos financieros Que tenían las empresas Dolarizados Les producen ingresos financieros Que se multiplican ¿Esto qué significa? Que la renta financiera Tiene más relevancia Que la renta productiva Y consecuentemente Por lo tanto No solo obtenes caída De los ingresos Sino que hay una lógica De acumulación Basada En la rentabilidad financiera Por lo tanto No hay inversión productiva Ese es el otro tema En relación a eso Que me decís ¿Cuál es el pensamiento De la calle? Ayer escuchaba una nota Que le hicieron a Luisa Culioca Aquí en esta misma radio Y le preguntaban Sobre la derecha Y ella decía Pero yo ni siquiera Creo que este gobierno Sea de derecha Creo que es un gobierno Capitalista Y de empresarios Es decir No pasa por ser de derecha O por ser de izquierda Pasa justamente Por lo que vos me estás diciendo Es un negocio Para acumulación De riqueza Nada más Sí Digamos Es cierto Que en general Las opciones De derecha Tienen Normalmente Un vínculo importante Con los sectores Más Concentrados Concentrados También es cierto Que cuando se trata De expresiones Políticas Normalmente Tienen algún tipo De autonomía Respecto A esa clase Social Cosa que no se refleja En este gobierno Porque prácticamente Quienes ocupan Los ministerios Son Las principales Empresas Y bancos De la Argentina Dominantemente Extranjeros Siete de cada diez Funcionarios Vienen O tienen Esa procedencia O fueron CEOs O gerentes O representantes De cámaras Vinculadas Al agro A los servicios Al comercio A las finanzas O a la energía Entonces digo En ese sentido Este es un gobierno Fuertemente Imbricado Con esos intereses El propio presidente Digo Por eso es que En realidad No saben Cómo hacer Para manejar El problema Porque a cada rato Les aparecen Los problemas De connivencia Y complicidad De intereses Con las políticas Que llevan adelante Digo Está el Corredo Está Mackear Pero digo Es un escándalo Las decisiones Tomadas Por el Ministerio De Energía Con Arangul en la cabeza Y la contrapartida De beneficios Que tienen Las empresas Que están representadas En ese ministerio Incluidas él Ahora ¿Qué te preguntaría Alguien del gobierno? Me pongo un abogado del diablo Y alguien del gobierno Te diría Pero Claudio Vos Con todo lo que estás diciendo Pretendés desestabilizar Al gobierno Lo dijo Patricia Burrich Ayer ¿Qué pensás De lo que dijo Patricia Burrich? Es un disparate Porque Digo Es lo mismo Que decía el gobierno Anterior La misma lógica O sea Cuando uno discute Desestabiliza Lo que desestabiliza Es producir Plantear una estrategia Como esta Esto si desestabiliza ¿Y cómo? Y de hecho Es lo que estamos viendo La eclosión social Que pasa por encima De los límites De las dirigencias Porque fue manifiesto En el acto De la CGT Que hubo Hubo más demanda Que capacidad De conducción De lo que era Esa necesidad Que había Ese malestar Que había En la comunidad Pasa más allá De los dirigentes En realidad El problema Que hay acá Es que hay un gobierno Cuya estrategia principal Su enfoque dominante Es Porque consideran Además Que este es El problema central De la Argentina En términos Conyunturales Y estructurales Es bajar Los costos laborales Para ellos El problema De la inflación Es por los altos Costos laborales Y el problema De la competitividad Mala de la Argentina Es por los altos Costos laborales Por lo tanto Si la estrategia Es bajar Los costos laborales Es bajar El salario Y bajar Los aportes Vinculados Al salario Y ligados A las contrataciones Así que además Eso desfinanciaría El sistema A mediano y a largo plazo Ese enfoque Cuando vos tenés Una sociedad Donde el 70 O el 75% De la fuerza laboral Depende del salario Confronta con el conjunto De la sociedad Por eso tiene El nivel de conflictividad Que tiene Ahora El problema De la Argentina No es el costo laboral Una Argentina Que tiene un ingreso Promedio de 10.000 pesos Donde el 60% Gana menos de eso Y donde tenés Un 32% De pobreza Ese no es el problema El problema Es la insuficiencia Y la mala calidad De la inversión No hay país Que resista Tener 260.000 millones De dólares De deuda En cabeza El Estado Nacional Y 375.000 millones De dólares De submillonarios En el exterior Esa es la Argentina Es un país Partido al medio Digo Tuvimos una salida De capitales Que superó Los 10.000 millones De dólares Y que sigue habiendo Que es un dato Que no salen Normalmente De este bimestre Volvieron a salir Cerca de 3.000 millones De dólares De fuga de capitales Pero además Claudio Eso sí es paradójico Porque terminamos De tener un blanqueo En el cual Dijimos a nuestros ciudadanos Que traigan el dinero Y ahora se sigue saliendo En el marco del blanqueo Salieron 10.000 palos En el marco del blanqueo Del año 2016 Salieron 10.000 palos Y ahora en el primer Mielsen salieron 3.000 palos más Digo Y entre el 2003 Y el 2015 Salieron 103.000 millones De dólares Todo eso es Excedente generado Por los argentinos Que no se invierte En la Argentina Si algo De todo lo que sale Se invirtiera acá Este país Sería otro Entonces el problema De la Argentina Es la inversión Y los problemas De la inversión Tienen que ver Con el problema De la deuda Con el comportamiento De los capitales locales Y la fuga de capitales Y con el comportamiento Del capital extranjero En la Argentina Ese es el debate De fondo Ahora Acá Como los que representan A todos estos Son los que gobiernan El objetivo Es reducir el costo laboral Y eso confronta Con la sociedad Y a la larga Lleva a un conflicto Complicado Ahora Claudio Estamos hablando De las inversiones Y de los que se fugaron Y de los que se podría Haber invertido Desde el gobierno Dicen que están llegando Pero quizás Muchos no se ven ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente Esa plata Que tiene que venir De afuera No se está viendo En la calle No, es que no hay La inversión No solo no ha subido Ha caído La inversión del 2016 Cae cuatro puntos No es que sube la inversión Y no sube la inversión Por varias razones Entre ellas Porque es más rentable No Digamos Es más rentable Invertir en términos financieros Que en términos productivos Entonces ¿Por qué razón Se va a invertir En términos productivos? Ahora El famoso Entonces digo Primero eso Segundo El problema que tenemos Es que los que no invierten acá Son los que están acá Claro Este Ese es el segundo inconveniente A discutir Y el tercero El capital extranjero No es que no está en la Argentina No es que va a llegar Ya está Hace mucho tiempo Gobierna Una de las principales cadenas productivas De comercio Este De nuestro país Digo El complejo cerealero Está dominado Es extranjero Por el sector Capital extranjero El complejo automotriz Está dominado Por el capital extranjero El complejo De los laboratorios Tiene una presencia dominante Del capital extranjero Agarremos el sector Que queramos Este Y tenés una presencia central Del capital extranjero Ahora La pregunta es El capital extranjero ¿Cómo opera en la Argentina? Y tiene Modalidades De acumulación Que no son compatibles Con nuestras necesidades Entonces Lo que hay que discutir Es ¿Cómo nosotros Logramos Que el excedente Que generamos Se invierta aquí? Y ¿Cómo discutimos El capital extranjero Como complemento De eso? Con las condiciones Que tengan que ver Con un proyecto estratégico De país ¿Qué es lo que no hay? Este Digo El capital extranjero Viene acá Para dos objetivos Uno Explotar De manera rápida Y rentable Con alto nivel De renta extraordinaria Recursos naturales A eso viene Con lo cual Produce en general Una inversión Muy Este De carácter Financiero Y además Que tiene Efectos Depredadores Sobre nuestros recursos Eso pasa Digo El ejemplo Repsol En hidrocarburos Es clarísimo El resto El resto De las petroleras Funciona Básicamente igual Lo mismo Ocurre con la minería Y lo mismo Ocurre con El sector Atenario Ahora Y después Vienen al sector Industrial Con algunas Características Primero No traen Proveedores No traen Este Digamos Incorporación De tecnología Demandan Elevada cantidad De productos Importados Para su funcionamiento Con lo cual Te hacen un agujero En materia de divisas Porque tienen que Comprar todo afuera Y además Remiten Prácticamente Más del 70% De las utilidades Al exterior Bueno Ese comportamiento No nos sirve Entonces La discusión No es Que las inversiones Extranjeras llegan Ya están Y no funcionan Como necesitamos El debate es Por eso es que hay temas La ley de inversiones Extranjeras De la dictadura No se tocó nunca No existe Regulación Del capital extranjero En la Argentina Los criterios Son los mismos Del año 1976 Tampoco hubo Ningún replanteo De la ley Identidades financieras Digo Tenemos la misma Legislación Que impuso Martínez de Hoz Entonces digo Hay Hay muchas Cuestiones Para discutir En serio Si se quiere discutir Ahora Acá lo que hay Es una estrategia Que confronta Con la sociedad Porque su objetivo Es reducir Los costos laborales Y el problema En la Argentina Es la insuficiencia Y la mala calidad De la inversión Bueno En base a lo que vos Me estás contando Hay una idea clara Hay un rumbo Y hay mucha gente Que piensa De la misma manera Que vos Y es por eso Que han tenido Una reunión Una charla Una conversación Política Ayer en el Hotel Bauen De cara a las próximas Elecciones Sí Nosotros creemos Que hay que Tener en claro Que esta es una elección Legislativa Hay que tener en claro Que Macri Es la evidencia Más notoria Del predominio De una Una perspectiva Conservadora Este En la estrategia Que gobierna el país Pero que Y que además Lleva 10 años Gobernando la ciudad De Buenos Aires Cosa que no es menor Este Y que En general Las votaciones En la ciudad De Buenos Aires Para rifar El patrimonio Público De los porteños Este Y transformar Este La ciudad En una vedeta En términos De negocio Inmobiliario Donde La suba Del valor Del suelo Se transforma En el alambrado Este Más importante Para que haya Pocos pobres En la ciudad Este Esa Esa mirada Así como también Las definiciones A nivel nacional Desde el acuerdo Con los fondos Buita Hasta modificar La CRT Todas siempre Han contado Con el aval De otras fuerzas Políticas Las distintas Variantes Del justicialismo Obviamente La unión cívica Radical Asociada En Cambiemos El propio Eco En la ciudad De Buenos Aires Todos le prestan La posibilidad De construir Mayorías Lo que nosotros Estamos planteando Es que acá Se necesita Un espacio Nuevo Que recupere Lo mejor De las culturas Populares En donde El peronismo Y el radicalismo Deben abrirse Un debate Con la izquierda Y la izquierda A la vez A un debate Con Las tradiciones Populares Y confluir En una En una Gran primaria Donde Las diferencias De candidatura Este Se definan Por el voto De la gente Pero con un compromiso Legislativo Muy firme En torno a algunos temas Que tienen que ver Con estos temas Que estamos hablando El problema De la emergencia Social El problema De la pobreza El problema De la discusión Del endeudamiento El problema De la discusión De los capitales Extranjeros Digo Sectores Que realmente Se comprometan A que tengamos Bancas Legislativas Que conecten Con las demandas Sociales Y las organizaciones Populares Y garantizando Incluso La apertura De esas bancas A representantes De esas organizaciones Entonces En el vagón Estuvieron presentes El movimiento Evita Libres del sur Nosotros De unidad popular El partido Del trabajo Y del pueblo La izquierda popular Que es un partido Nuevo Asociado A lo que es La experiencia De la dignidad El movimiento Emancipador Digamos Patria grande Seamos libres El partido Socialista auténtico Sino que tiene Proyección A nivel nacional Si En realidad Esto se hizo Específicamente Para discutir El caso De la ciudad De Buenos Aires Obviamente Nosotros Venimos trabajando En una idea Similar En los diferentes Distritos Donde estamos Tratando de gestar Una estrategia Que nos permita Liberar La mayor cantidad De bancas Institucionales A nivel nacional Y a nivel De las diferentes Legislaturas Para poder expresar La conflictividad Social que existe Porque uno de los problemas Que hay acá Es que por ejemplo Hay una gran marcha Que vos Estabas en La Plata Y llegas al Parlamento Provincial Y el Parlamento Provincial Está todo gobernado Está Le dice Pito Catanán Entonces Los compañeros Mueven Y mueven Y mueven Y realmente Expresan Lo que le pasa A los docentes Y a los estatales Por esta paritaria Lamentable Y del otro lado No hay nada Entonces Me parece que En ese sentido Hay que tratar De en torno Un compromiso Legislativo firme Ir gestando Las condiciones Las condiciones Para una propuesta Política distinta Creemos que Las PASO Abre en esa posibilidad Y bueno Vamos a seguir trabajando Lo de ayer Fue una primera Digamos No una primera conversación Porque veníamos En encuentros Bilaterales Entre las distintas fuerzas Va a ser Digamos Fue un primer encuentro De todos Que continúa El próximo martes 28 Bueno Claudio Te agradecemos Por haber venido A Radio Sónica La verdad que Siempre tan amable Y tan gentil Cuando te convocamos No va a ser La última vez A lo largo del año Seguramente Y bueno Ya sabés Que tenés Los canales abiertos Para dialogar Permanentemente No, al contrario Gracias a ustedes